Soñar con el color verde es el símbolo de la regeneración continua de la naturaleza, por lo que indica felicidad y prosperidad, pero hay que tener cuidado si se asocia con la jungla, ya que así significa que nos acechan graves peligros de naturaleza desconocida. Deberemos tener paciencia si estamos pendientes de alguna resolución pues este sueño indica que no es todavía el momento apropiado. Suscríbete para la próxima vez que quieras saber algún significado de sueños. Déjame un comentario para que sepa tus dudas, y para conocer que opinas sobre esta interpretación de sueños. Para más información sobre los sueños y símbolos de sueños no tuden entrar a interpretación de los sueños.es. Le agradecería que nos apoyasen dando clic en me gusta, o un pulgar arriba. Gracias. Además nos puede contactar en las redes sociales. En la descripción de este vídeo, dirán el enlace de contacto. En Facebook, puedes encontrarme buscando, a interpretación de los sueños significado. En Twitter puedes buscarnos como interpretar sueños, y nos encontrarás. Muchas gracias, y hasta pronto.